Mañana, primero de marzo, es el día en el cual el presidente del turno que corresponde abre las sesiones ordinarias del Congreso. Así que mañana se reúnen las dos cámaras, esto es la Asamblea Legislativa, y le toca al presidente Mauricio Macri abrir por segunda o por tercera vez el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Y está el discurso. Sí, Nelson, a ver, conociéndolo a Macri y comparándolo con Cristina, con Néstor, un discurso más tranquilo, mucho más chico, va a tratar de no confrontar, de hablar de temas económicos, pero la expectativa era por saber que iba a ser Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner se va una vez más. Esa rara forma de entender la democracia que tiene Cristina Kirchner, que uno no piensa como ella, es un enemigo, hay que ignorarlo, hay que combatirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque no va a estar... Pero tampoco va a estar Máximo, como dicen, Máximo va a estar acá en la Ciudad de Buenos Aires, como una manera de repudiar a Macri, a su gobierno. Pero bueno, alguna vez Cristina Kirchner dijo, si ustedes quieren que no están de acuerdo conmigo, formen un partido, ganen una elección y demás. La democracia es eso, es estar, vos sos legislador, es estar, en el periodo de sesiones ordinaria, escuchás el discurso, te gusta, no te gusta, lo exteriorizás, pero estás ahí. Bueno, ninguno de los dos, ni Cristina ni Máximo, en teoría Máximo, que está acá, tampoco va a ir. Bueno, forma parte de la patología de Cristina, y además de su intolerancia, que es parte de su problema. Bueno, has escrito, vos lo conocés mucho, pero digo, la verdad, digamos, es más un gesto hacia la militancia que otra cosa, hacia la militancia más dura, más combativa, a la que dice, uy, mirá, Cristina no va, mirá lo que le hace a Macri, como no entregarle tampoco la investidura presidencial, ¿no? La banda y el... Eso además la isla aún más dentro del sector del peronismo, que dice, bueno, nosotros tenemos que ver cómo construimos, cómo sumamos gente, ¿no? Exactamente. Ahora, con relación al discurso de Mauricio Macri, por supuesto que va, el gran interrogante es qué va a decir del aborto, si es que dice algo. Lo va a centrar en la economía, porque es precisamente, yo creo que donde está en falta el gobierno, ¿no? Claro, donde los problemas más grandes se han centrado precisamente en la inflación, en los temas económicos, en eso va a focalizar, pero lo que dicen, veremos después el texto final, lo que dicen es que quiere tener un año de paz en el Congreso. Claro, claro. ¿Qué significa eso? Tratar y discutir, como lo adelantamos ayer, los proyectos que le interesan al gobierno, hay un tema muy conflictivo que es la ratificación del megadecreto, como se dice, ¿no? Los decretos de Iniciatura, todos estos decretos que fue sacando el presidente, por afuera del Congreso de la Nación y que tienen que ser ratificados. El principal problema que enfrenta el gobierno es la situación socioeconómica. Exactamente. Porque realmente está lejos de acercarse a lo que había prometido el gobierno, es decir, estamos con un recrudecimiento de la inflación y todo eso, que es muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Y qué es donde Nelson se apoya la oposición? Bueno, eso tiene razón, la oposición. Cualquier oposición se apoyaría, haría lo mismo, sea Macri, el presidente u otro, cuando los temas económicos, pero en este caso se apoya en eso y el kirchnerismo, el sector más duro, más combativo, es el que utiliza esto y dice, bueno, vamos a combatir esto, vamos a salir a la calle, vamos a protestar. Con un tema, y ya está Pablo con preguntas también, que me dicen que va a haber alguna crítica a los empresarios, porque por supuesto el Macri, digamos, compró aquel apoyo enunciativo y esperaba una catarata de inversiones que le hubiera dado la posibilidad de reducir el déficit fiscal más intensamente. Esto no está ocurriendo, forma parte de la realidad, ¿no? Sí, porque, a ver, en ese sentido hay dos ejes. Uno tiene que ver con la inversión extranjera, ¿no? Que la inversión extranjera es difícil, pero además siempre puso duda. Primero, a ver cómo le iba el primer año a Macri, después el segundo, a ver si podía ganar las elecciones. Después el tercero, después el cuarto, por supuesto. Siempre hay alguna excusa y viene en cuenta gotas. Y después la cuenta pendiente con los empresarios argentinos. Yo por lo menos recuerdo tres veces en discurso de Macri, uno antes de asumir, donde le echan cara a sus ex compañeros empresarios que no han invertido como tienen que invertir. El empresario argentino es muy especial. Él lo debe conocer porque, digamos, las empresas de su padre fueron parte de eso, de ese comportamiento. A Paula, sí. Sí, quería preguntarte si va a haber alguna mención al sindicalismo. Teniendo en cuenta que hay diputados de extracción sindical y todo lo que se ha vivido en las últimas semanas. Y si el aborto va a estar presente. Bueno, sí, va a haber mención a la renovación que quiere Macri en el sindicalismo y en la reforma política que quiere el presidente Macri. En cuanto al sindicalismo, en lo que va a hacer, ¿qué es? Va a hablar de la corrupción. Y va a hablar de corrupción en distintos niveles. Entonces, uno de esos va a ser, uno de esos niveles es el del sector sindical, así que eso va a estar presente. El gran interrogante es saber qué va a decir del aborto, si es que va a decir algo. O si Paula lo va a sobrevolar el tema, decir, bueno, que es un tema pendiente, que espera que el Congreso lo debata. O sea, un formalismo. Yo creo que va a ir por ahí. Exactamente. Porque, a ver, si uno se lleva en esto de que no quiere confrontar y que además dentro del propio Cambiemos hay diferencias y hay divisiones, yo creo que si ya se menciona eso, en el tema como que es un tema pendiente, que espera que el Congreso se siente, lo debata responsablemente y que lleguen a un acuerdo y un consenso. Eso ha sido un buen aporte. Ojalá se debata en tiempo y forma seriamente y se llegue a algo. Yo creo que el fondo de la cuestión de cada tema que aborde Macri mañana va a estar referido a eso. A que espera que en el Congreso oficialismo y posición puedan discutir temas y puedan salir las leyes. Me da impresión además qué es lo que quiere este año el gobierno porque considera que lo más traumático ya lo consiguió el año pasado. Vamos a ver cómo, obviamente, el planteamiento económico, porque los que lo han escuchado a Macri, hablan de él dando datos de una realidad económica que mucha gente no ve en cuanto a cosas positivas de las cuales él por lo menos habla que la mayoría no ve. Veremos si él esto lo menciona, qué valor le da y cuánto reconoce lo que está faltando. Sí, va a ratificar el rumbo económico. El problema del gobierno es que todas las promesas inflacionarias, como este y con los gobiernos anteriores, no se han cumplido y este 15% tampoco se va a cumplir. No, obviamente. Digamos, ese es el gran interrogante, pero el rumbo lo va a ratificar en esta línea que estamos ahora. El otro día Dujovne, por supuesto que este es un gobierno que en general acepta la realidad. Después tiene algunas cosas como estas cortinas de un bocaterio estos días, pero el otro día Dujovne dijo la inflación va a ser muy difícil de que baje a los niveles que nosotros queremos, habrá que esperar el 2020, es decir, segundo gobierno de Macri, eventual segundo gobierno de Macri. Lo que pasa, Nelson, que este año salieron con una pauta al comienzo, después la tuvieron que rectificar, pero al otro día que la rectificaron, ya en el propio gobierno estimaban que era, no 15%, entre el 18% y el 20%. Febrero viene con dos y pico. Claro, que dicen, lo que pasa es que cuando vos decís algo, después lo tenés que cumplir. Dicen, bueno, febrero va a ser lo más alto de la inflación. Vos decís eso, después tiene que bajar. Hay un tema y una realidad muy clara, ¿no? Mientras no termine el ajuste de tarifas, combatir la inflación va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, que hasta mitad de año vienen todos estos ajustes. Y que ya después de mitad de año entramos en una etapa, entre comillas, preelectoral. Y que no quieren ajustes duros a partir de la segunda mitad de este año y todo el año que viene. Carolina.